Yo no quiero una flor para pasar, lo que quiero es mi negra para enamorar O que me traigan una hierba pa' fumar, que aquí de frente ahí me les voy a jorgar Ay, yo soy grifo y tengo mi pelo corto, vivo sabroso y porque nunca trabajo Y si de aquí quiere que yo me le vaya, pues que me entrega mi ramita ciriguaya Ay, que me den, que me den la ciriguaya, una ramita de ciriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana, la ciriguaya, la ciriguaya Ay, que me den, que me den la ciriguaya, una ramita de ciriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana, la ciriguaya, la ciriguaya La marihuana es una cosa bien sabrosa Ay, no me digas, la cocaína y no le puede faltar Ay, el lente de vino conoce ni esa cosa Y así sabroso y la puede vacilar No se la vence porque tú usas la hierba Sin la hierbita y no se debe pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan aguilar para jalar Ay, que me den, que le den la ciriguaya, una ramita de ciriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana, la ciriguaya, la ciriguaya Ay, que me den, que me den la ciriguaya, una ramita de ciriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana, la ciriguaya, la ciriguaya Ay, que me den, que le den la ciriguaya, una ramita de ciriguaya, una ramita de ciriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana, la ciriguaya, la ciriguaya 되 la ciriguaya